No necesito muchas de las cosas que te pido, tan solo es puro vicio Comprobo mi poder dentro y fuera del micro, conservo mi prestigio intacto, chico Te debo una cena, lo sé, un whisky escocés, mirarte el escote sin que lo notes, eh Yo no soy como ellos me ven, solo quieren lo que es él, la vida pasa como un tren, encontrar el zen Estar en el centro de todas las miradas, las críticas malas, la santa y las diablas Soy buenísimo con mi música, haciendo todos los estilos posibles siendo yo mismo Anduve en laberintos, ríos de tinto, soplos de mi aliento, vivir es un momento, mueres siempre lento Así es como lo cuento, todas las palabras que se ha llevado el viento Se me fue la vida otra vez, y tuve que aprender a perder y volver a recaer En aquellos problemas que me hicieron más fuerte fuiste mi ruina, mi sol, mi luna, mi vida y mi muerte Se me fue la vida otra vez, y tuve que aprender a perder y volver a recaer En aquellos problemas que me hicieron más fuerte fuiste mi ruina, mi sol, mi luna, mi vida y mi muerte Maleao es una mierda de disco Antes que lo digas tú, lo digo yo Pero que me quiten lo bailao Una puesta de sol en pleno veranito Más de una caída han picao, he visto y he vivido He bebido pa' olvidar lo que hoy recuerdo Como humo se me va y me vuelve con el tiempo Un noviazgo interrumpidos como un mal libro A veces se anticipa el fin con el guión no escrito Escucha mi pop, cierra los ojos Siente lo que siento yo, un niño vanidoso Vivo maremotos en el corazón Si esta es mi vocación, ¿por qué no nado en oro? De tu calor al frío, tu problema y el mío Es que éramos los dos, de mundos muy distintos Por eso dije adiós y no pedí perdón Por eso nuestro amor se nos quedó en un mito Se me fue la vida otra vez Y tuve que aprender a perder y volver a recaer En aquellos problemas que me hicieron más fuerte Fuiste mi ruina, mi sol, mi luna, mi vida y mi muerte Se me fue la vida otra vez Y tuve que aprender a perder y volver a recaer En aquellos problemas que me hicieron más fuerte Fuiste mi ruina, mi sol, mi luna, mi vida y mi muerte Se me fue la vida Se me fue la vida otra vez Se me fue la vida, se me fue la vida otra vez Se me fue la vida, se me fue la vida otra vez Se me fue la vida, que se me fue la vida otra vez Gracias por ver el video.